Una, esta iniciativa tuvo modificaciones, pero la verdad es que sí avanzamos y mucho. Una modificación es que yo decía que todos fuimos donadores y los mismos que manifestaron lo contrario. Hoy lo que vamos a hacer es un padrón de que dice que sí es donador, no se le pregunta a nadie, es donación clásica, o sea, es respetar la voluntad de la persona, el que dice que no igual, respetar la voluntad, y el que no dijo nada, ahí sí buscar la procuración de órganos con la familia. Ahora ya no van a poder hacerlo, si este es el padrón de donadores, es un tema de interés público y el Estado puede disponer de los órganos. Va a ser un, mira, faltan 90, tiene 90 días la Secretaría de Salud para hacer todo el reglamento, y en el reglamento se va a establecer, según lo que acordamos, o sea, lo vimos, es un padrón con un portal, o sea, en un portal donde tú puedas meter, registrar tus datos, este, y automáticamente imprimir lo que está registrado. En el de sí o no, no, no se puede saber, porque como la ley decía que justamente le podías, justamente tenías que pedirle al familiar, siempre el tercero autorizaba, entonces no tenía caso que fueras donador o no, la licencia o lo que sea, no tiene ningún caso, hoy ya tiene caso. En caso de muerte cerebral, se dona en páncreas, hígado, hay parte del intestino, el riñón, este, córneas, en el caso de las córneas tienen que haber un tratamiento distinto de las córneas, porque las córneas se pueden confelar, es de los únicos, también también se puede confelar, entonces, puedes donar médula ósea, cartílago, hueso, prácticamente todo se puede donar, este, nada más pongo la piel en el hueso y eso, lo puedes donar en cualquier momento, mientras tengas alguna irrigación en el momento de poder la donación, ya es una persona ya muerta, muerta, o sea, ya no, el corazón no funciona, es muy difícil que pueda donar algo, porque se va interrumpiendo la función de cada uno de los órganos, por eso es, con muerte encefálica, o sea, muerte cerebral, le llamaban antes, esa muerte y que la persona esté conectada y que los órganos sigan funcionando. En Jalisco son 6.500 personas y de esos, el 90% son personas que requieren un riñón. Faltan hospitales, faltan hospitales públicos, mira, te puedo decir una cosa, lo que nosotros estamos viendo es, no metemos al IMSS y al Issste, porque el IMSS y al Issste se dirigen de la ley federal, ¿no? Pero los hospitales privados, perdón, públicos del estado, el hospital civil debe de ser como unos 350 al año, o sea, casi uno por día, su equipa debe de ser otros uno cada tres días, entonces, sí hay que, y por futuro, el problema es que el problema es que son muchos, o sea, hay estados que tienen mil personas con padecimiento, pues eso rápido lo atiendes, ¿no? Aquí son 6.500 que representan el 30%, el 3% de todos los que tienen, están esperando a nivel nacional, o sea, algo está mal en Jalisco, pues. Sí, porque no se van a entrenar, así hay, pero no creo que los que tenemos alcancen para todo lo que se requiere de acuerdo a la lista de espera. Eso, afecta todo, 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 el miedo, el miedo paraliza, el miedo tiene paraliza a este país, lo decía, y esos mitos de que el, este, el enfermero, la gente de la ambulancia te van a dejar morir, este, porque eres donador y porque van a querer algo para su familia, o esa, de que la gente amanece en tinas con hielo y que a los 15 ya se den cuenta que no tenían un órgano, y dices, no, 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 es que no puede ser, pero no es necesario que la gente sepa, o sea, pero como decían, esas mentiras las repiten mil veces, como decía Goebbels, ¿no?, en la estrategia de Hitler, una mentira repetida cien veces se convierte en verdad, y eso le ha pasado a esos mitos.